Llamo a comparecer a doña María José Peláez Barceló. Gracias, señoría. Señora Peláez Barceló, tiene usted la palabra. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, quiero agradecer que me den la oportunidad de poder expresarme libremente, a la vez que reconozco el enorme esfuerzo que están representantes de los dos partidos políticos que se encuentran hoy aquí, porque, indudablemente, nosotros nos hemos presentado en unas condiciones y nos gustaría que quien nos fuera a juzgar, para bueno o para malo, se enterara por lo menos o nos viera cómo nos expresamos. También valoro, de manera muy positiva, que ahora mismo se pueda estar siguiendo esta jornada, así como otras, en directo o que se puedan ver en otro momento lo que nos facilita a todos conocer cómo se está desarrollando este proceso, que, sin duda, es una de las cosas positivas que yo rescato de todo lo que estamos viviendo en aras de que haya transparencia a la hora de elegir a los candidatos. Hay numerosos candidatos que, en estos días en el Senado, parece que se sorprenden de que, al final, el Consejo de Administración de la Corporación de Radiotelevisión Española se vaya a realizar a través de pactos entre los partidos políticos. Creo que fui la única candidata que en el Congreso ya lo dijo en mi comparecencia del 9 de febrero pasado. Precisamente, si me presenté a este concurso, a este proceso, como se quiera denominar, fue para comprobar en primera persona cómo se desarrollaba. He podido ver muchas de las comparecencias, por supuesto, las del Congreso y las que se están realizando aquí en el Senado. Y la mayor parte de los candidatos, pues, lógicamente, se empeñan en defender su idoneidad, lo buenos que son, la experiencia que tienen, o si han sido juzgados como los mejores entre esos 20 primeros, como hizo el Comité de Expertos, pues decir que ellos tienen que ser los elegidos. Pues bien, hoy yo les voy a explicar a ustedes porque yo no soy una candidata idónea, tal como hice en el Congreso de los Diputados. El Comité de Expertos, sin duda, nutrido por un grupo de destacados profesionales, estableció unos baremos que son, a mi modo de entender, difíciles de entender. Pero a mí me pusieron un cero en ejercicio profesional del periodismo. Lo tengo que leer porque todavía a día de hoy no me lo creo. Ejercicio profesional del periodismo, un cero. Es decir, aunque uno no sepa los baremos cómo van, un cero es un cero. Pues yo tengo 56 años. Como sigamos con el concurso, ya cumpliría 57, 58, 59, pero en este momento tengo 56 años. Empecé trabajando, no como becaria, trabajando como periodista a los 18 años, a la vez que estudiaba la carrera en la Universidad Complutense de Madrid. Por lo tanto, llevo 38 años ejerciendo de manera profesional el periodismo. Si algo hecho en mi vida ha sido trabajar, trabajar y trabajar. Y que sepa yo lo que se juzgaba en ese capítulo concreto, no me voy a extender en los demás, es ejercicio profesional del periodismo. Es decir, no juzgaban si María José Peláez Barceló hacía bien o mal las cosas, sino si ha ejercido el periodismo. Comencé en Onda Madrid, radio pública, retransmitiendo partidos de fútbol. Por ejemplo, conectaban con el grupo séptimo de la tercera división, Puerta Bonita, María José y yo cantaba un gol. O íbamos al Palacio de los Deportes, entonces llevaba ese nombre nada más, para narrar un partido de baloncesto entre el Real Madrid o el Barcelona. Por aquel entonces mis hijos tenían menos de cinco años y en algún momento, dadas mis circunstancias personales, me los tuve que llevar conmigo. Teniendo que decidir si cuando ellos se deslizaban por las gradas para intentar saltar al campo, ejercía de madre o de profesional. O que cuando yo cantaba un gol, porque había partidos en los que a lo mejor había cinco goles, claro, mis hijos veían a su madre tan contenta que se ponían, se oía en Onda Madrid, gol de tal. Y mis hijos decían, gol, mami, gol, 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 mami, gol. Se oía así. Ahora, quizá esto me lo he inventado, porque estos señores del Comité de Expertos me han dado un cero. O mi paso por los míticos estudios de paseo a La Habana de Televisión Española. Esto me habría podido sufrir o hacer caer en una depresión, en una crisis de identidad, pero lo que me lleva es a valorar exactamente cómo se está desarrollando este concurso. Y creo, sinceramente, que dada la profesionalidad del Comité de Expertos, se debe tratar de un error. Pero errores existen. Por eso me ha llamado poderosamente la atención que algún grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados en los días iniciales se ha permitido decir que nada más deberían comparecer los veinte primeros que fueron señalados con las mejores notas. Creo que hay muchos de ellos que no revisaron absolutamente ningún expediente, porque hay cosas que son obvias y no se deben someter a ningún criterio. Bien, nos han preguntado también frecuentemente que si creemos en la independencia o queremos una radiotelevisión, una corporación de radiotelevisión española independiente. Y yo creo que eso se lo tienen que preguntar ustedes, los políticos, si realmente quieren independencia o quieren parecer que hay independencia. Este proceso, como bien han dicho algunos de los representantes, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español, pues a lo mejor se ha dilatado. Y a mí me lleva a pensar a que en todo este tiempo no han sido capaces ustedes, podría pensarse, de llegar a un acuerdo, porque al fin y al cabo se decide en un ámbito político, por mucho que se quiera hacer ver que todos salimos con las mismas condiciones. También creo que hay dificultad a la hora de cumplir con la paridad, una paridad que no solamente le exige el sentido común, sino también la ley que ustedes han propuesto, y últimamente con un apoyo especial en la Unión Europea. A mí me encanta el teatro, pero no me gustaría estar participando de una farsa. Y leo la definición de farsa en su acepción más teatral, que es obra de teatro cómica, esto no tiene nada de cómico, generalmente breve, tampoco lo está siendo, y de carácter satírico pudiera ser. O en otro posible significado, acción realizada para fingir o aparentar. Y no me gustaría estar participando de una farsa. Me sorprende que no hayan preguntado, que no se hayan interesado por las incompatibilidades, las numerosas incompatibilidades que fija la ley, a la vez que limita muchísimo la remuneración económica a través de dietas. Sinceramente creo que ni lo de antes ni lo de ahora, porque con esas dietas que ustedes fijan es imposible que un profesional serio, solvente y con preparación se pueda dedicar al Consejo de Administración de Radiotelevisión Española con todas las presiones que se reciben y, además, con todas las obligaciones que hay que acatar. Bien, defiendo, por supuesto, los medios de comunicación pública, que tiene que existir la Corporación de Radiotelevisión Española, y empiezo por quizás de los que menos hablan. El Instituto, que es un referente para muchos, lo ha sido durante años y lo debe seguir siendo. La orquesta y coros, la radio, la televisión, el canal 24 horas y la página web, que deben ser rentables social y económicamente. Y digo delante social porque es muy importante, no solamente económicamente. Un medio público tiene que ser rentable socialmente. La independencia no se mide solamente en los minutos que se dan en cada informativo a un partido político o a otro, se mide con muchos otros parámetros. Y, además, creo que también hay que hablar de la función pública, que es mucho más amplio que todo esto. ¿Y qué pasa con la cultura? Esa cultura que identifica a un país, a una manera de ver, de entender la vida. ¿Y qué pasa con la educación, con la infancia y con la juventud? Lo explico, lo esbozo en mi proyecto. El deporte. Aquí me van a permitir que me detenga un poquito más porque, indudablemente, vengo del mundo del deporte. He sido entrenadora de baloncesto y jugadora. Y pongo ejemplo de deporte base, deporte mujer o en baloncesto, el deporte en silla de ruedas, pero eso es extrapolable a cualquier otro tipo de deporte. Es decir, el deporte salud y el deporte también en esos grupos minoritarios a los que normalmente no miramos. Y no nos podemos quedar solo en eso porque también se pueden recuperar las retransmisiones de los grandes acontecimientos y se deben recuperar. ¿Y qué tal si pensamos en convertirnos en un referente para los millones de hispanohablantes que hay por todo el mundo y conectarnos con el poderoso mercado asiático? Destaco en mi proyecto el humanizar las relaciones profesionales. Y referente a la publicidad, que hay un debate de si debe haber publicidad o no debe haber publicidad, es otra cosa que no entiendo. La publicidad nunca se fue de televisión española, de radiotelevisión española ni de la corporación. Le pueden llamar patrocinio cultural, que queda muy bonito, queda, bueno, suena fantástica. Miela de los partidos políticos, no soy un cromo de estos que están cambiando por los pasillos, porque soy una mujer, una profesional libre y poco influenciable. Por eso les decía al principio que les iba a explicar por qué no soy idónea. Es por ese motivo principalmente. Termino agradeciendo sinceramente la oportunidad. Es la primera vez que entro en el Senado, que nos den la oportunidad como ciudadana Pelaed Barceló y como candidata al Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Gracias por su tiempo y hasta pronto. Doña María José Pelaed Barceló, muchas gracias a usted por haber comparecido en el Senado y si lo desea puede ya retirarse. Muchas gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.